Yo voy a dar a la Coma de Rosa Concha la oportunidad de presentarla porque ella se desvive por esta familia Yo los amo, los amo, y bueno, ella lo sabe y toda su familia lo sabe Y aquí está con nosotros ya presentándonos este nuevo material Y bueno, pues sobre todo esta nueva canción que se llama Diablo ¡Mía Rubín Legarreja! Tu hermana perdida, Mía, tu hermana perdida Somos gemelas Igualitas Yo pedí que me pusieran de, pues ahora sí que alternanta cuando hicimos Anita Anita, Anita la huerfanita, pero sin embargo me dijo No, ya está usted muy peluda, Rosa Concha de Labros ¡Mía Rubín, bienvenida en Cabina con Laura G! Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y contarles un poquito de Diablo Oye, me cuesta mucho, y ahorita que te estaba escuchando hablar, me cuesta mucho esta entrevista Porque, ¿será que todos los que vimos la televisión mexicana crecimos contigo? O sea, te vimos crecer y te vimos cómo empezabas con la música y luego con el musical Y cada vez tomando más forma Traes el talento, obviamente Tienes un papá súper talentoso en la música Y ahora ya verte sentada con tus músicos Presentando este sencillo Dices, wow, sí ha pasado el tiempo Me lo han dicho Pero es muy emocionante Porque, pues sí, he crecido en este medio toda mi vida Justo me estaba hablando ahorita con muchas personas Y me decían, pues es que no fue una opción para ti Pero, pues siempre fue algo que disfruté mucho desde muy pequeña Y fue algo que yo supe desde un inicio que quería hacer O sea, nadie me dijo, ay, vas a hacer esto O sea, mis papás jamás me obligaron absolutamente nada También, o sea, si yo hubiera querido ser doctora, pues hubiera sido doctora Pero, pues al final fue algo que fue tan natural para mí Y fue algo tan especial y con lo que conecté Y la música es mi vida Entonces, para yo poder estar en este proyecto Y aparte de la mano de mi papá Que está de productor y compositor Y está de manager Pues yo soy la más feliz del mundo Ay, mi gata, Diablo Cuéntanos de dónde surge Diablo ¿Por qué Diablo? Ya vi que está fuerte la canción Los preventivos del video Está impresionante Una mexicanidad colorida Cómo es tu personalidad Cómo es tu belleza Cuéntanos del proyecto Diablo ¿De dónde surge? ¿O por qué? Pues Diablo se hizo hace tres años En un taller de composición Y, pues, empezó a surgir un bolero Y para nosotros fue muy especial Porque todos conectamos Todos los que estábamos en este taller de composición Conectamos con la canción Y fue muy especial Porque yo estoy de coautora Es una de las primeras canciones Que yo hice al lado de mi papá Y mi papá y yo hicimos la letra Y se basa en un libro Que se llama Satán, la autobiografía Que habla de cómo El mismísimo Diablo Podemos ser nosotros mismos Entonces, es como una canción Dirigida a nuestro ego A nosotros mismos Pero también puede tener Esta doble connotación De este amor tóxico Que no puedes dejar Y como tú dices En este video Pues es súper mexicano Porque lo grabamos en Oaxaca Y todo el styling Es mexicano O sea, todo es como una Como Sí, este tributo A lo mexicano Oye, mira Pero dime algo Vemos las nuevas generaciones Y lo digo así No es que seamos tías Pero estas nuevas generaciones Siempre están optando Por otro Otro tipo de música Podríamos llamar Reggaetón O fusiones, etcétera Tú Con este tema Nos estás diciendo Que te gustan Las tradiciones Te gustan las raíces mexicanas O sea, pudiste haber hecho rap Reggaetón Colaboración Con Jikirá Algún c***o tumbado Lo mejor también, ¿no? Tú decidiste La música mexicana Pues sí, es que Fue algo Como ya les dije Pues tan natural Que surgió dentro de nosotros Y también nos parece importante Pues mantener el bolero Vivo Con propuestas nuevas Y frescas Que puedan gustarle A todo tipo de personas Tanto a mi abuelo Que lloró Cuando le enseñé la canción Yo sé que lo amo Y el te amo a ti Y pues también Para los jóvenes, ¿no? Pero también viene una parte pop Más adelante Porque me gusta mucho Esa versatilidad Yo como Como oyente de la música Pues me encanta Escuchar todo tipo de canciones Pero queríamos empezar Con Con los boleros, ¿no? Porque son esenciales Y son parte de nuestra cultura Pero claro Viene también esta parte Que también es muy yo En mi disquera dicen Pues es muy tú Aunque sean Como géneros distintos, ¿no? Bueno, tan así Está tan emocionada De presentarnos Diablo Que nos trajo a sus músicos Bienvenidos chicos Gracias por estar en cabida ¿Te parece si podemos escuchar Un poquito de Diablo? ¿Te gustaría? Claro ¿Todo con los músicos? Pues es que estamos en vivo En nuestro Facebook Que hermoso Anoten ahí las preguntas Anoten, pregúntame Mía, Rubí Diablo Para toda la cadena ¿En vivo? En vivo Sé Que seguirás Dando mil vueltas Por mi mente ¡Qué raro! Ya me puso la piel De gallina Diablo Qué bonita voz Qué bonita voz tienes Mi querida mía Oye y justo también El día de mañana Estarás a estrenar una canción Junto con tu papá Que se llama Amor Maldito Así es Sí, Amor Maldito También es muy especial Porque pues como ustedes Lo dijeron Es con mi papá Y pues él ha sido parte De este proyecto Pues desde siempre, ¿no? Él estuvo siempre De la mano conmigo Y es muy especial Porque también es un bolero trap Es muy especial Entonces estoy muy emocionada Oye, estaba pensando Ahorita que hablabas Qué privilegio el tuyo Porque en la relación Padre-hija Pues uno va haciendo Recuerdos con fotografías Ustedes van a inmortalizar Ese amor en la música Estamos hablando Qué bonito proyecto personal Y también público Claro Es más, justo se lo dije A mi papá Tal como tú lo dijiste O sea, vamos a estar haciendo Lo que más amamos Que es la música Y va a quedar plasmado Para siempre Para siempre Para siempre la historia De nuestra música De nuestra carrera Y creo que eso es lo más bonito Yo poder compartir Lo que más amo Con una de las personas Que más amo en la vida Definitivamente Ay, qué hermoso Oye, niña ¿Y el teatro musical? ¿No tienes por ahí todavía El gusanito de regresar Al teatro musical? Claro Es que lo haces maravilloso Ay, gracias Ay Cuando hicimos Ani Nos acordamos Cuando hicimos Ani Nos acordamos Yo la verdad ¿Cuántos años tenías Tenías cuando hiciste Ani? Yo tenía 10 años Y cumplí 11 Cuando ya estaba en la compañía Y fue bien bonito Como persona ¿Te ha sido difícil De repente Renunciar Que sí a la piñata De la amiga Porque estabas trabajando O sea, sí ha sido Una carrera de sacrificio Desde cuando empiezas Muy chiquita Claro Pero al final Yo siempre supe Que pues era lo que yo Más quería hacer En la vida O sea, al final Fue algo que Que esos sacrificios Valen la pena hacerlos Porque pues al final Es lo que yo siempre He querido hacer ¿No? Y obviamente Yo creo que más ahora Que antes de chiquita De chiquita Era mucho más fácil Decir Ay, me vale la piñata Vamos a cantar En el teatro Insurgentes ¿No? A divertir ¿No? Pero ahora Incluso con mis amigas Es como de Ay, vamos a vernos todas Y no nos hemos visto En mucho tiempo Y yo no puedo ir O es el cumpleaños Tal vez de un familiar No puedo ir O sea, me ponen situaciones Pues claro, complicadas Donde claro que quieres Estar ahí Pues al final Quieres estar ahí Con las personas Que amas Y tus seres queridos Y no puedes estar ahí Por tu trabajo Pero lo más bonito Es estar con personas Que lo entienden Claro, claro Oye, mía A mí me llamó Un chorro Atención Yo vi cuando Cuando fallece Tu abuelita Cuando de pronto fallece Y tú tenías Un festival Tú tenías Un Tenías que trabajar Una presentación Te presentaste Como las grandes Yo vi Alguna fotografía O algún video Que alguien subió En donde te veía El dolor Que sentías Atrás del escenario Y dijiste Órale Me quito Ahora sí que el dolor Por un momento Y entrego todo En el escenario ¿Cómo fue? ¿Cómo es para ti? ¿Cómo fue todo esto? Pues fue muy fuerte Porque yo ni siquiera Estaba cuando Cuando me dieron la noticia Yo estaba fuera de México Entonces yo no pude asistir Yo no pude Como que Ver absolutamente nada Y para mí fue muy triste Porque pues toda mi familia Estaba ahí Pues conmemorando a mi abuela Y yo no pude estar ahí Y fue directito Llegar a la Ciudad de México Llegar al Soundcheck Llegar a hacer todo Y fue muy complicado Obviamente Fue difícil Porque pues al final Era uno de los grandes amores De mi vida ¿No? Y también pues ver a mi mamá Destrozada Pues fue muy fuerte Para mí Y claro Obviamente pues tienes que Sacarlo todo Y darlo todo en el escenario Porque también así es esta carrera Estoy segura de que Luego hay momentos en cabina Donde tienen un muy mal día Y no pueden mostrar eso Y tienen que Sacar la casta No, mira, perdóname Pero se habla de De trabajo De disciplina O sea, nos ha tocado ver A personas No de tu edad Grandes Que de repente dicen No de la panza Y no vienen Y no llegan Se habla mucho De la disciplina Con la que fuiste educada El amor El amor que le tienes A la música Pero, ¿con qué sueñas? ¿Qué quieres? O sea, si el día de hoy 7 de marzo Ay, ¿a poco es 7 de marzo? Sí, con madre Mañana es un marzo Ay, yo creía que era 29 de Si un Si yo a la próxima Que te tenga aquí En 5 años sentada Reproduzco Así le pongo play A esta entrevista ¿Cuál es tu sueño Ahorita? Pues mi sueño Es poder dedicarme De lleno A la música Y poder ir A todos lados del mundo A cantar Conciertos en vivo Poder vivir de esto Y también yo creo que ya Más adelante Tal vez no en 5 años O sea, en 5 años ¿Qué va a pasar con mía? Visualízalo Ah, bueno, es que ya me imaginaba Ya más adelante Pues casada Con mi familia Pero en 5 años no Pero En 5 años te ves Arriba de concierto Tú sola O sea, vamos a hacer Ese trabajo, comadre ¿Qué escenario Te gustaría pisar? Uy, todos los que pueda Absolutamente todos Si se puede Los más grandes también O sea, te parece ponerle así como En 5 años voy a traer Mi gira sola Así mía Sí, claro Obviamente Y esa la queremos empezar Desde ya Ah, bueno Pero va a ser algo Que va a tomar tiempo Porque yo quiero mostrarles Mi proyecto Vienen unas 15 canciones Al final es un proyecto De 3 años Entonces, claro Quiero ya tener Todas las canciones afuera Para que tenga Un repertorio amplio Y para que la gente pueda decir Ah, hay las canciones de mía Y que las pueda corear Y que se puedan identificar Con ellas Y claro Que ya tengan más tiempo De estar afuera Para yo poder dar Esos conciertos Pero no 5 años No, en nada En un año En este año En este año Oye, hablando de colaboraciones ¿Te gustaría hacer una colaboración Con alguien? ¿Con quién te encantaría Hacer una colaboración Aparte de la que vas a hacer Y que ya hiciste con tu papá? Pues me encantaría Trabajar con todo el mundo Es que me encanta Poder tener esa oportunidad De trabajar con Los que más admiro Que podría ser Con Natalia Que pues es un sueño Súper grande que tengo Natalia Lala Forcade Jimena Sariñana Me encantaría también Con Mario Bautista No sé Chucho Rivas Al final Siento que También podemos explotar También el talento mexicano Que tenemos acá Con Dana Con Dana Paula Sería un súper sueño También con artistas Más internacionales A lo largo de mi carrera Pero pues la verdad Es que sueño mucho Pero también Obviamente pongo Mis pies en la tierra Y digo Para esto vas a tener Que trabajar muy duro Y estoy dispuesta A darlo todo Me dijeron Mi querida Amian Que bueno Pues tú quisieras Hacer una colaboración Conmigo Ay no Ay señor Canta tan bonito Claro, claro Nos hipnotizó Con su voz Ahora que estábamos Aquí en cabina Y cuanto bien bonito También No seas grosera Yo debajo del Pero la entrevista Conmigo Señora Relájese Con permiso Cerremos la ventana Están los músicos acá Miran Nos podrías cantar Algo más Algo de lo que quieras Claro, podemos cantar Tú me matas Que también es una canción Que ya tenemos fuera Ay que fascina Tú me matas Le dijo Tú me matas Corazón Estamos hipnotizados Con la voz de Mira Rubí Oye yo quiero Yo quiero ver más de ti Me enteré Confírmame o no Que vas a estar En un proyecto Con tu papá En la televisión Que te veremos Que te veremos Los domingos O sea Tengo algo entendido Así como de Hijos famosos Varios Juntos ¿Es cierto o no? Pues mira No te puedo confirmar nada Porque no tengo Permitido hacerlo Pero no estoy diciendo Que no Pero tampoco que sí Hay muchos Rumores Y si es así Nos encantaría Porque justo Escuchamos tu música Queremos verte más Más en la pantalla Escuchen mucho Mucho Diablo De Mira Rubín Es un gran proyecto Mañana está el sencillo Se estrena Amor maldito Se estrena Yo ya estoy Con los nervios De punta Y te deseamos De corazón Lo mejor Tienes La base Lo más importante Que es el amor Que le estás poniendo Se siente Porque bien dicen Que cuando un artista Tanto te logra transmitir Que se te pone la piel chinita Entonces está haciendo bien Su trabajo Felicidades mía Por esto Felicidades a tus papás Por la educación Y por toda la disciplina Que te han dado Y pues a seguirla apoyando Sí comadre Mire yo le estaba viendo La piel chinita Y dije Es poli Se la coge más seguido Comadre Ya teniendo de cantar Y ustedes siguen Con la piel bien marchita Piel chinita Comadre Por la música De esta mujer Ay mía pues te quiero mucho Saludos a tus papis Saludos a tu hermanita Y bueno pues esperamos Que siempre nos visites Porque esta Así como mi casa Televisa Y mi casa MBS Es tu casa también Y nos vamos a despedir Con tu canción Aquí a través De cabina con Laura G ¿Te parece? Sí Que la presente Y antes me despido A nombre de Andrés Salto Director de la mejor FM Ciudad de México Nuestro querido productor Paco Ánima Yo soy Francisco Javier el Conejo Yo soy la siempre Coque 360 La Rosa Concha Soy Laura G Mañana en punto De las 12 de mediodía No se pueden perder En 8 de marzo Conmemorando el Día Internacional De la Mujer Este especial Que tenemos sin teorías Y yo Se llama La Mujer FM Ahora nos quedamos Con Mía Gracias Gracias por todo Y pues aquí está Diablo Disfrútenla mucho Eso Hasta mañana Bye bye Hasta mañana Muchas gracias La Mujer FM